Usted tiene que ser agradecido a Dios por todo lo que Dios hace con su vida, con tu familia, amén Levante su mano al cielo por favor, batiendo vamos a cantar esta alabanza que dice así Te damos gracias Señor Levanta tus manos ahí donde está Todo el amor que nos da Oh si Señor Te damos gracias Señor Levanta tus manos arriba, arriba levanta tus manos Por la vida que nos da Si estamos aquí en estos lugares todo por Él Él nos ama como amor eterno Levanta tus manos al cielo y siga alabando a Jesús Díselo una vez más al padre Te damos gracias Señor Levanta tus manos arriba Por el amor que nos da Te damos gracias Señor Por la vida que nos da ¿Cuántos son agradecidos a Dios? Amén Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y vamos con la palma fuerte, fuerte Con la palma arriba que suene Con la palma arriba que suene, que suene, que suene para Cristo Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Te damos gracias Señor Por el amor que nos da Te damos gracias Señor Por el amor que nos da Juntos en Jesucristo Debemos de trabajar Unidos en Jesucristo Debemos de trabajar Si, si, si Con Cristo nos iré Si, si, si Con Cristo nos iré Tomando de la mano Iremos también y alabaremos Tomando de la mano Iremos también y alabaremos Una vez más le cantamos Pero tomadito de las manitos Amén Vamos a tomarnos todos de las manos Y fuerte le decimos fuerte a Jesús Si, 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 si Con Cristo nos iré Si, si, si Con Cristo nos iré Tomado de la mano Iremos también y alabaremos Tomado de la mano Iremos también y alabaremos Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y ese buen grito de júbilo Y vamos con las palmas que suelen A la tierra De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y cuando tiene un salto para Cristo Aleluya ¡Saltamos, saltamos! ¡Rispa! ¡Saltamos, saltamos! ¡Rispa! ¡Saltamos, saltamos! ¡Rispa! ¡Rispa! Como está así A su nombre Y a Dios ¡Dízalo, dízalo! ¡Dízalo! Te damos gracia, Señor Por el amor que nos da Te damos gracia, Señor Por el amor que nos da ¡Unidos! Unidos en Jesucristo Debemos de trabajar Unidos en Jesucristo Debemos de trabajar Y con las manos levantadas Sí, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Con mano de la mano iremos con él y la amaremos Con mano de la mano iremos con él y la amaremos Yo quiero escuchar a toda la gente de Huacho que le diga fuerte Sí, 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 con Cristo nos iremos Con mano de la mano iremos con él y la amaremos Tom mano de la mano iremos con él y la amaremos Y los que se van con Cristo saltando Saltando, saltando, grisos vive Saltando, saltando, grisos vive Saltando, saltando, grisos vive Vamos con las balas que suenen, que suenen, las balas que suenen Y las balas que suenen van a grisos Con grisos vive Con grisos de jubile Con grisos de guerra Y fuerte decimos Sí, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomado de la mano iremos con él y la amaremos Tomado de la mano iremos con él y la amaremos Y los que se van con Cristo batiendo la mano vamos Y los que se van con Cristo batiendo la mano vamos Tomado de la mano iremos con él y la amaremos Tomado de la mano iremos con él y la amaremos Y los que se van con Cristo batiendo la mano vamos Y los que se van con Cristo batiendo la mano para Cristo Batiendo la mano para Cristo A su nombre le damos gloria ¡Gloria! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Con Cristo nos iré fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Con Cristo nos iré fuerte! ¡Sí, sí, sí! Tomado de la madre iremos con él y le alabaremos Tomado de la madre iremos con él y le alabaremos y todos los que levanten las manos vamos saltando ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Saltando! 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 ¡Subiendo! 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 ¡Gracias!